Que sea bonito, que haya cariño, yo te deseo felicidad Todas las penas, las alegrías, juntos las pasas sobre el que va Que cada día será distinto, lleno de risa y felicidad No olvides nunca que ese cariño, día tras día te alimenta Música Ya sé que vas a casarte con una chica de la ciudad Que la gente viene diciendo que es una chica, niñas pelear No quieres que yo te diga algo bonito y ceremonial Pero en cuestiones de amores es muy difícil aconsejar Que sea bonito, que haya cariño, yo te deseo felicidad Todas las penas, las alegrías, juntos las pasas sobre el que va Que cada día sea distinto, lleno de risa y felicidad No olvides nunca que ese cariño, día tras día te alimenta Música 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 Música